Como provincia de Tucumán estamos haciendo un gran esfuerzo y rutas como esta, por ejemplo, la 323 tiene financiamiento internacional. Hoy el BID es el que está financiando esta ruta, que es una ruta turística, es una ruta de la producción, pero fundamentalmente es una ruta que de alguna manera garantiza la seguridad vial para los vecinos de esta zona de Leales, de la Villa de Leales y fundamentalmente del Departamento de Leales. Y hoy ya llevamos un avance importante con Vialidad, con la DAO, con la DPA, con las comunas, con los municipios, estamos haciendo un trabajo en conjunto. Y como gobernador, personalmente voy a visitar cada una de las obras que se están haciendo en todo el territorio de la provincia. Acompañando a nuestro gobernador Ovaldo Jaldo para ver esta importantísima obra para el este de la provincia, como lo decía el gobernador, que une esta 323, que une la ruta 9 con la 157. Es muy importante en lo que es la transitabilidad diaria que tiene esta ruta, los que pasan por acá, los que viven por acá, saben la importancia, por eso destacar la impronta que nos pone nuestro gobernador para trabajar en el interior. Esta es una muestra más del esfuerzo que está realizando el gobierno provincial para que la obra pública en Tucumán siga adelante. El trazo de la ruta tiene 14 kilómetros, es una ruta que se está repavimentando, tiene un avance físico de un 24%, eso significa que vamos repavimentando 5 kilómetros. Esto no se podía circular por este sector, gracias al esfuerzo del gobierno de Tucumán. Hoy esto es una realidad, acá se traslada el turismo, se traslada el producto de la caña de azúcar y de los distintos productos que se cultivan en la zona. Agradecerle en nombre de todos los vecinos, estamos muy contentos que haya venido el gobernador en su propia persona a ver cómo va avanzando esta obra y pedirle que nos siga acompañando, que nos siga ayudando, porque tenemos mucha, pero mucha esperanza en la persona del gobernador Valdo Jaldo. Más allá de que sabemos que es una ruta importante, el paso obligado a los valles, que la verdad que eso es importante porque sabemos que a partir de esta ruta, el departamento de Leales va a tener una mejor visión hacia los turistas. Y por supuesto que esto no hace más que dejar a las claras la intención que tiene nuestro gobernador, que ya lo dijo en campaña, que es estar a la par de la gente del interior. Tengo un agradecimiento enorme a nuestro gobernador por este gran trabajo que viene realizando en toda la provincia, al ministro del interior, por el trabajo que viene realizando en estos 90 días y acá es trabajar, poder ejecutivo, legislativo, y esto la única manera de sacar el pueblo adelante es trabajar unido. Y de esto es lo que nosotros venimos hablando, con un gran esfuerzo, porque sabemos la problemática nacional que hay, sabemos que todavía el gobierno nacional no ha definido una política nacional para la obra pública, para el interior del país, sin embargo la provincia de Tucumán con mucho esfuerzo estamos llevando adelante las obras.